Acabo de leer un cuento cortito de Jorge Bucay y me entraron las ganas de contártelo. Dime en los comentarios si te gusta tanto como a mí. Un día, estaba Diógenes comiendo un plato de lentejas sentado en el umbral de una casa cualquiera. No había nada en toda Atenas más barato en comida que el guiso de lentejas. Dicho de otra manera, comer guiso de lentejas era definirse en estado de la mayor precariedad. Pasó un ministro del emperador y le dijo Ay, Diógenes, si aprendieras a ser más sumiso y a adular un poco al emperador, no tendrías que comer tantas lentejas. Diógenes dejó de comer, levantó la vista y mirando a la cauda al lado de Interlocutor, profundamente le dijo Ay de ti hermano, si aprendieras a comer un poco de lentejas, no tendrías que ser sumiso y a adular tanto al emperador. Este es el camino de Diógenes, el del autorrespeto, el de defender nuestra dignidad por encima de nuestras necesidades de aprobación. Todos necesitamos la aprobación de otros, pero si el precio es dejar de ser nosotros mismos, no solo es caro, sino que se vuelve una búsqueda incoherente. Empezamos a parecernos a aquel hombre que buscaba por todo el pueblo su mula, mientras iba cabalgando en su mula. En nosotros está lo que necesitamos, pero nos empeñamos en buscar fuera las cosas materiales, para tener la aprobación de los demás, para así acrecentar nuestro ego. Si somos lo que poseemos y un día lo perdemos, entonces ya dejamos de ser y se pierde el sentido de todo. Disfruta, pásalo pirata, tú eres un titán, un invencible, un inquebrantable, siempre que en ti, porque puedes y por supuesto, tienes que pasarlo pirata y disfrutar siempre que la vida es muy corta, como para beber mal vino. Hablando de vino, nos vemos en los bares. ¡Chao!